El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y la teniente de alcalde de Empleo, Belén Jiménez, han anunciado este importante aniversario de una delegación que lleva 25 años trabajando por el empleo en nuestro municipio. Desde el año 97, en funcionamiento, esta delegación municipal que trataba de acercar a la formación y al empleo a toda la población de San Roque, y en especial a los jóvenes o aquellos que buscaban esa primera oportunidad laboral, aquellos que trabajaban en la suma de la conciliación laboral y en la inclusión de la mujer tan difícil en el mercado laboral. Esos primeros pasos durante 25 años han pasado demasiados programas, muchos programas, de planes de empleo, de distintas administraciones del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Cádiz, y también, por supuesto, iniciativas propias, programas propios, financiados con recursos del Ayuntamiento de San Roque. Una oficina de Andel, que en este caso no únicamente se dedica a la búsqueda de empleo, sino también a dinamizar la economía, a dinamizar los sectores económicos, a dinamizar también las infraestructuras y el pueblo de San Roque alrededor de subvenciones. Ruiz Bois ha destacado el trabajo que han desarrollado desde el año 1997, en especial con la incorporación al mercado laboral de jóvenes y mujeres, algo complicado en aquellas fechas. El alcalde, que durante un tiempo también formó parte de la plantilla de Andel, ha destacado la multitud de iniciativas como talleres de empleo y escuelas-taller que se han puesto en marcha en estos 25 años, para no solo mejorar el municipio, sino también facilitar un empleo a numerosas personas de San Roque. El Club del Trabajo, de ayuda a los desempleados del municipio, tanto haciendo públicas ofertas de empleo como con ayudas para acceder al mercado laboral, es otro de los hitos de la agencia. En la tarde del martes se van a reunir trabajadores de la agencia de estos 25 años, se va a proyectar un vídeo con actuaciones de Andel, se hará un recorrido por las mismas y se otorgarán reconocimientos.